y hola que tal amigos y youtube pues el día de los chicos hoy lo que sería el review de un mod llamado tumbas moti pues bueno chicos este mod esta en su versión numero 1 así que pues como su nombre nos dice el mod nos agrega tumbas y pues bueno las tumbas van a aparecer cuando ustedes maten a algún mob o algún animal o eso creo o es lo que estoy pensando así que pues vamos a exponer por aquí lo que es un zombie vamos a exponer por aquí lo que es un aldeano a ver donde esta el aldeano el aldeano donde esta el aldeano el aldeano como es este o que no este es el aldeano y pues aquí vamos a poner lo que es una vaca para ver si también sale una vaca o sale la tumba de una vaca si muere no así que por aquí vamos a una vaca hay me sale una vaca chiquita una vaca grande ok la matamos y mi vaquita ven ven y no corras es que parece un flash vente ahí está chicos ahí tenemos la tumba de la vaca este déjenme poner un poquito más de definición a esto ok ahí tenemos la tumba de la vaca y pues eso también funciona imagino que con los zombies aquí tenemos un zombie aldeano vamos a matarlo a ver muerete ay muerete vente 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 muerete y estos chicos también tenemos la tumba del zombie y pues por aquí vamos a tener vamos a poner lo que sea el aldeano y pues vamos a probarlo con el aldeano a ver y ahí está chicos al parecer creo que este mod sirve pues con todos los mobs que tenemos en minecraft ya serán pues animales este de y pues animales aldeanos o monstruos no así que también algo que decir es que no sé si se guarden las cosas ya que pues hay mod que cuando mueres se guarden las clases de inventario y pues no sabría decirles si este mod pasa si en ese mod se puede hacer posible eso ya que pues no lo he probado pues con mi muerte pero al parecer solamente el mod funciona pues con animales y monstruos y pues todo lo que hay todo lo que tenga vida en minecraft no así que pues bueno ya pues cuando salga otra versión pues las traeré así que espero que les haya gustado esto sería todo y nos vemos a la próxima bye bye